o no grabamos o estamos todo el día grabando y ahora vamos a hacer bueno pues ahora se me ha venido la vena reactiva y vamos a ir con la postura y luego ya tengo dos piezas cortadas en el vídeo solamente va a ser de cortar piezas ya tengo dos piezas cortadas a medida en este color rosita y quiero hacer quiero hacer una bolsa de estas lo que va a estar así sentinita o vuelta sin muchas complicaciones porque como me estoy empezando a ver en la postura pues la quiero es fácil y sencilla y esta me vale de patrón de medida de patrón ya he aportado estos y ahora con estos vamos a cortar de esta preciosa en la para en la reverso que sea por un lado de un color y por otro lado de otra una bolsa preciosa hoy solamente va a ser una parte del vídeo luego ya cuando tengo a la máquina de coser en la que puede el salón pero cuando ya la tenga preparadita y dispuesta para coser entonces haremos la otra parte del vídeo bueno pues ahora yo dispongo de este espacio escritorio no es un espacio muy bueno que digamos a coser pero bueno vamos a poner la tela que vamos a cortar voy a quitar estas cosas porque me molestan vamos a quitar el gel a ver la tela está en la que vamos a cortar la vamos a poner aquí y encima vamos a poner la que ya está cortada para cortar a la medida a ver como veis no es un espacio muy y voy a que llegamos pero bueno pero bueno es lo que hay no tengo una mesa un espacio grande para poderlo hacer y a veces sale el vídeo y chupo pero es lo que hay a ver que me molestan a ver que me molestan así bueno pues vamos a empezar a cortar a ver como sale este corte no así no así no yo creo que es mejor desde ahí desde el inicio sí porque así cuesta menos trabajo ahora ya sí así así ahora me voy a dar con la costura ¿qué le vamos a hacer? bueno puedo aprender alguna cosa nueva disculpadme mi falta de experiencia pero es eso falta de experiencia me voy a poner por detrás a mí no me veis me voy a poner me a mi yo me 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 Se me da miedo, se me fuerza y me salga hecho un chulo. El corte. A ver. Bueno. Ahora la voy a liar. A ver, así. A ver. Ya la primera no lo hago bien. Pues ya lo haré bien. ¿Veis? Ah, era mal. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo mejor. Lo igualamos. Lo que ya sabéis, o sea, vais a decir, está hecho una mierda. Pero bueno. Mira lo que sobra. Pues sobra. Ah, o le daba. Ah, o le daba. y ya está ahora voy a aportar otra más hoy los hilos ahora voy a aportar otra más y ya la vez el problema es el espacio si yo hubiera disponido ni pusiera de una buena mesa grande cuadrada pues no habría problema bueno lo importante es la predisposición y el empezado eso es lo importante el empezar a hacer las cosas que a la primera sale mal pues cuando se lleven 40 hechas saldrán perfectas bueno pues ya tenemos las dos piezas cortaditas aquí a los hilos bueno como veis ya están los dos pedazos de tela cortados ya están y la idea es hacer una tote bag como os he dicho reversible porque así queda muy guapa y muy bonita el ego queda mejor forma a este corte mira ahora que estamos bueno pues ya están bueno pues ahora vamos a aportar lo que puede ser la guapa para que le dé forma a ver esto lo vamos a mejorar porque aquí está muy mal yo ahora lo que vamos a hacer es cortar lo que vamos a hacer la guapa para que le dé forma o no a la bolsa vamos a quitar el otro móvil de aquí y además a la guata y esto es una tela de edad forma la fiselina o no sé cómo se llama para que le dé forma a los trabajos estos lo que pasa es complicado el espacio este para hacer esto es complicado disculparme vaya se me ha caído el suelo vamos a poner esta y así lo hacemos mejor bueno tengo las dos voy a quitar una y a poner una sola y así sobre esa cortamos el obertor que va a ser el de forma a la bolsa me está costando trabajo pero bueno bueno es más fácil porque no es la tela es más difícil porque se resbala pero es más fácil de cortar por lo que veo es más fácil de cortar voy a cortar por ahí para que he de un igualado y así ya queda mejor y aquí igual bueno bueno pues ya era más igual bueno no sé cómo está en el vídeo pero bueno 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 pues veis esto cuando se pegue cuando se osa pues le hará la bolsa con mucha más forma con esta cosita pues esa es la idea hacer una bolsa reversible con estas telas por esta es precioso y con las dos a esta es también precioso bueno pues nada si os ha gustado mi pequeño vídeo de pequeña clase de oscura estoy empezando no soy una experta estoy empezando suscribiros a mi canal activar la campanita y darme y voy a hacer la segunda parte o siendo en la máquina de coser la bolsa pero eso se da otro día suscribiros a mi canal activar la campanita y darme muchos like 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 adiós a miro de ligno u buena noche adiós a miro de ligno u buena noche